El boxeador nicaragüense Alexander Mejía tiene uno de los nombres de combate más intimidantes del boxeo, Popeye. Suena más temible al ser anunciado previo a un combate, pero hay un detalle, Alex, como le dicen sus allegados, no tiene pegada. Aún así, siempre acude religiosamente al gimnasio para cumplir su sueño de ser campeón del mundo. Mejía es excampeón fedelatín en 126 libras y exranqueado número 4 de la Asociación Mundial de Boxeo en las 122 libras. Su peso natural, la web especializada BoxRec, confirma las cualidades de Mejía. 18 victorias, 7 por knockout, todos técnicos. Sus tres derrotas fueron una decisión dividida, una unánime que rechaza y un knockout no fulminante. La única vez que Mejía le rindió honor a su alias fue en una cancha de tenis cuando siendo un niño pasabolas, defendió a su hermana Erlinda y le rompió la nariz a un rival. Desde entonces lo llamaron Popeye. Según Mejía, sus clientes le llaman chico ácido por el tipo de frutas que vende y con las que conquista el paladar de las mujeres embarazadas. También le llaman vitamina porque pregona sus frutas según el nombre comercial de las vitaminas que contienen. Si correr decenas de kilómetros diario, entrenar en el calor de Managua y recibir golpes es duro, la vida es doblemente difícil para este hombre de 30 años que ha pasado más de la mitad de su vida vendiendo frutas ácidas en las calles de la ciudad bajo sol o lluvia.